Si tú te vas, a ver las manitos arriba a todos, ¿cómo dice? Leo, 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 para todos Santa Fe Si tú te vas, tú llevarás contigo las ganas que me gusta de vivir Si tú te vas, no te será tan larga, es que ya no tendré ganas de dormir En la cama solamente tu cuerpo me quedará, me encerraré en mi carita Y a pesar será tú, si tú te vas, serás la horita que te hable Que tu morada cojo y de dolor, si tú te vas, no te hagas el caballero Si tú te vas, no te será tan larga, es que ya no tendré ganas de dormir Si tú te vas, no te será tan larga, es que ya no tendré ganas de dormir Si tú te vas, no tendré ganas de dormir Adiós amor El aplauso bien fuerte, anoche D. Joe Hoy volvemos a repetir el éxito D. Joe en Buenos Aires Y si esto dice, trombosa, 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 trombosa y mentirosa ¿A quién más le podemos cantar este tema? D. Joe en Buenos Aires D. Joe en Buenos Aires Y si esto dice, trombosa, 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 trombosa y mentirosa D. Joe en Buenos Aires Condenado a la locura, el de morir me haga más llegar Y si estás morada, te a mi manera De que en mis brazos tú te mueras, suplicando por mi amor Con los manitos arriba a todos Y aunque ya duela sigue siendo el más romántico, el único lío dice Para la gente de Rosario, José Nicolás Por eso cuenta que ya no es tu lugar ¿Por qué te puede pasar? Tú me digo otra vez Se nota en tu mirada Mientras estás vacía Cuando te puse el hombre Arreglaste tu vida Y si tienes que saber Que el cuerpo de la mundo Y si tienes que saber Que no es bueno para vos Y si tienes que serte fiel Seguro de solo ser Si tienes que saber Que el cuerpo de la gente de Rosario A ver arriba todo ¡Venice! 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 ¡F嚡�zco! El Marcelino así se hace, ese aplauso Más de 8.000 personas con el ídolo, el más romántico Que sigue con este homenaje Que le queremos dedicar a todos Santa Fe y a nuestros dos amigos Al Flaco y Darío, paraísos en Santa Fe Y le encino por cierto, imposible